Con gran afluencia se dio el primer día de vacunación a los menores de 5 a 11 años de edad en la sede de Orizaba. Más de 5 mil infantes estuvieron acudiendo en el primer día de actividad, así lo informó el delegado de los programas para el bienestar en la región de Orizaba, Rogelio Rodríguez García. Fijamos la jornada de vacunación para el bloque de 5 a 11 años para los menores de edad y pues como verán hay una buena respuesta por parte de los ciudadanos trayendo a sus niños, a sus menores para que se protejan, para que se vacunen. Vamos a estar el día de hoy, el día de mañana aquí en el Mercado Cerritos en un horario de 9 a 5 de la tarde para que tengan el tiempo suficiente para poder traer a sus niños y poder vacunarlos. Requisito pues traer su expediente de vacunación descargado de la página de mivacuna.salud.gov.mx, de preferencia prellenado para que agilicemos el proceso. Señaló que hay mucho biológico por lo cual continúan invitando a los padres de familia a la segunda jornada y además estar atentos para cuando se avise en los demás municipios de la zona de las altas montañas. Tenemos la vacuna suficiente para atender a toda la población de Orizaba, pues vean hay mucha afluencia. Yo creo que vamos a irla cumpliendo, tenemos dos días para poder hacerlo y pues yo creo que va a haber una muy buena respuesta de la gente, al menos hasta el momento pues hay mucha gente. Personal del sector salud, así también como del IMSS y del programa Bienestar coordinaron esta campaña teniendo como sede el Mercado Cerritos de Orizaba. Antonio García, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.